Con el tema de la reforma en el sistema de pensiones en México, es un tema muy grande, muy extenso, que justo hoy en día está siendo alarmante para el tema de algunas empresas. Incluso lo que puedo decir es que, lo que les puedo comentar ahorita incluso, es que han habido empresas que tienen que encontrar una nueva solución para el tema de lo que se viene, que es la reforma. Pero bueno, ¿quién soy yo? Yo soy Manuel Maroño, asesor de inversiones, pertenezco, soy asociado de Network Consulting, SAPI de SAB, y nosotros trabajamos con siete grandes empresas. Trabajamos aquí en México, trabajamos con GBM, Grupo Bolsar Mexicano, que es una casa de bolsa que ya tiene bastante tiempo en el mercado y es de las más importantes en México. Scandia y Allianz, ambas son distribuidoras de fondos de inversión y operadoras. Entonces, también trabajamos con ellas. Fondica, como ustedes saben, también es una empresa, es una distribuidora de fondos de inversión mexicana. También trabajamos con ellas. Y con, bueno, inclusive con Fondica trabajamos todo el tema de cajas de ahorro, fondos de ahorro y planes de pensiones corporativos. Y con el tema internacional, todo lo trabajamos con Ryan Wells, con Royal London y con Standard Bank. Hace unas semanas hicimos, de hecho, una presentación sobre las inversiones en el extranjero. Y nosotros utilizamos estas tres empresas que acabo de nombrar justo para el tema de las inversiones offshore. Entonces, pues bueno, sin más, vamos a arrancar con este tema. ¿Cómo funciona el sistema de pensiones actualmente? Yo no puedo hablar de una reforma si yo no conozco cómo funciona actualmente el sistema de pensiones. Actualmente en México existen dos leyes. La ley del 73 y la ley del 97. Muy distintas una de la otra. Si empezaste a trabajar a partir del primero de julio de 1997, entonces tú perteneces a la ley de 1997. ¿Qué significa esto? Para la mayoría de los mexicanos, esta es la situación actual. Por eso existe esta intención de reforma. Ahora bien, el tema de reforma no significa que ya vaya a ser un hecho. Sigue siendo todavía una propuesta por parte del Ejecutivo. Entonces, todavía no manejamos esta parte al 100, pero bueno, es lo que se puede llegar a venir, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es la ley? ¿Cuál es el régimen del 73? Para que tú te puedas jubilar, si tú trabajaste desde 1973 a antes de 1997, necesitabas tener 60 años de edad. O sea, ahorita actualmente hay muchas personas que se están jubilando todavía por esta ley, pero ya no son la mayoría, ¿ok? Necesitas 500 semanas cotizadas. ¿Qué significa esto? Que toda tu vida, todo el trabajo que tú hiciste y que fuiste dado data ante el IMSS, tuviste 500 semanas trabajadas, ¿ok? Sin relación laboral, es decir, cuando tú termines de trabajar y ya requieras pensionarte o ya quieres pensionarte, puedes escoger a partir de los 60 años ya sin trabajo para poderte pensionar. Cuando una persona se quiere pensionar a los 60 años, se llama pensión por 60 días. De hecho, si tú te jubilas y te pensionas a los 60 años aquí en México, solamente te tocaría el 75% de lo que corresponde tu pensión, ¿ok? Si supongamos que te toca un máximo de 50 mil pesos de pensión, entonces solamente te tocarían como 35 mil pesos, ¿vale? Pero bueno, el cálculo de la pensión, ¿cómo se hace? De hecho, aquí se utilizan los últimos cinco años de trayectoria que tuviste salarial y se te toma el máximo. Entonces, si en los últimos cinco años te subieron de gerente, director, pues padrísimo porque tu pensión va a ser lo que tenía en los últimos cinco años, ¿vale? Y el cálculo que tú puedes hacer, tú puedes inclusive decidir si quieres participar o quieres que sea el tema de la pensión como si fuera de retiro del 97, puedes, de hecho, también sacar el dinero que tienes en el tema de Infonavit o puedes también participar en el tema del SAR Infonavit 92 y SAR IMSS 92, ¿ok? Son muchos cálculos que tú puedes escoger al momento que te deseas jubilar. Sin embargo, los que estamos bajo el régimen de 1997, que ya son la mayoría de los mexicanos, para podernos jubilar necesitamos 60 años de edad. También, bueno, es exactamente lo mismo, pero aquí es también con 60 días. Sin embargo, aquí las 500 semanas cotizadas, ahora nos están pidiendo 1,250 semanas. O sea, es más del doble de lo que había anteriormente, bueno, con la ley anterior. También no necesitamos relación laboral. Y el cálculo de la pensión no son los últimos 5 años. Es todo lo que habías ahorrado en tu cuenta de Afore. Nada más, si tú tenías, si tú ganabas 150 mil, 200 mil pesos, y a los 60 años decides jubilarte y pensionarte por el IMSS, y no hiciste aportaciones, por ejemplo, a la Afore, o no utilizaste otra estrategia de inversión, pues lamento informártelo, pero no vas a usar una pensión alta. Incluso, las diferencias de topes de pensión, tanto de la ley del 73 como de la ley del 97, son muy distintas. La ley del 73 lo que te dice es, tú te puedes pensionar y tienes un tope de hasta 56 mil pesos. Bastante bueno. Sin embargo, el de la ley del 97 lo que te dice es, tú te puedes pensionar, pero tienes solamente un tope de hasta 17 mil pesos. No más. Es ahí donde entra el problema y el por qué existe esta reforma, o por qué quieren experimentar, o por, perdón, no experimentar, por qué quieren ejecutar esta reforma. Y obviamente el cálculo es 100% Saring for Navit, o Saring for Navit, o Saring 92, tal cual, ¿no? Lo que tenías en la cuenta de la Afore, y vámonos, se acabó, no hay más, ¿vale? No hay más pensión. Y supongamos que en la Afore tenías ahorrado 200 mil pesos, por decir algo. Y si esos 200 mil pesos se atacaban en tres años, pues se acabó. Ya no hay dinero. Ya no va a haber más oportunidad de tener dinero por parte del gobierno, ¿ok? Ahora, por eso se está creando esta reforma. ¿Es buena? ¿Es mala? La verdad es que eso se los dejo a ustedes, esa opinión. Simplemente lo que yo voy a comentar en esta presentación es lo que se viene y nada más, ¿vale? Quizá lo que sí podría considerar es que, atrevida, me parece que el gobierno actual se está atreviendo a hacer esto. Y, pues, bueno, vamos a ver, vamos a ver, este, perdón. Vamos a ver qué tal nos va con la reforma, ¿vale? Pero bien, volvemos al tema de cómo nos vamos a pensionar. Si nos jubilamos por la Afore, lo que ustedes ven en las, bueno, pues, esta gráfica, las barras que están en verde es tu sueldo, ¿ok? Sin embargo, con la ley del 97, y con lo que habíamos comentado, si te jubilas con la Afore, pues, solamente tu pensión equivale a lo que son, lo que está coloreado de morado, ¿ok? Tiene un límite, ¿vale? Tu sueldo y ley 97, ¿vale? En cambio, contra lo que era anteriormente, lo que era anteriormente era la ley del 73, que la ley del 73 te permitía, ok, tu sueldo, sí, quizá era muy alto, pero también tu pensión tenía un tope, pero era por lo menos casi equitativo, de cierta manera, a lo que tenías en tu sueldo, ¿ok? Pero con la ley del 97 ya no se va a poder, ¿vale? Entonces, no sé si conozcan todo el tema que ha pasado en Chile. De hecho, el tema de las Afores aquí en México es un sistema, de cierta manera, copiado del tema de Chile, ¿ok? Todas las huelgas que han habido en Chile por parte de la gente mayor que ya no se puede jubilar o que ya no tiene dinero es precisamente porque utilizaron un sistema como el de, bueno, más bien México, están utilizando un sistema como el Afores y ya no hay dinero. Literalmente ya no hay dinero que alcance para poderle, en las Afores, para poderles pagar a los trabajadores y la gente mayor ya no tiene ingresos, ¿ok? Ese es un gran tema. Aquí en México, pues bueno, se conoce como el Afore y ahora hay que entender qué es el Afore, porque también ya platicamos como todo el tema legal, pero ¿qué es el Afore entonces? Así como en México existe seguridad social o existe educación, vamos a poner el ejemplo, vamos a poner la educación privada y pública y existe salud privada y pública, en México también existe ahorro para retiro privado y público. El público es el Afore, ¿ok? Y es un poco público y un poco no, porque el gobierno no maneja enteramente el Afore. De hecho, el Afore o todo el dinero, los recursos que utilizan o que se administran en las Afores son empresas privadas, ¿ok? Que saben justo el tema. El día de lunes salió una noticia que sí nos causó, pues, temor porque quieren, o por ahí no me acuerdo quién fue quien mencionó, que quieren que el gobierno, el Estado, controle y maneje al 100% el dinero de las Afores. O sea, las Afores van a dejar de existir y el gobierno va a tener el control al 100% de todos los recursos para el retiro. Aquí es donde entra, pues, vamos a ver si la reforma llega a ser buena o no, ¿ok? Pero, bueno, regresando al tema de las Afores, ¿qué es un Afore? Un Afore es la administradora de fondos para el retiro. Y como les comentaba, es una empresa privada que se dedica, o que, bueno, ganó, básicamente, haciendo licitaciones o que tiene el permiso por parte del gobierno para poder manejar los fondos para el retiro de la gente, ¿ok? Ahorita, ¿cómo funciona o cómo es que trabaja un Afore? Cuando tú trabajas para una empresa y estás dado de alta, vamos a decirlo por bajos sueldos y salarios, y en este caso sin estrategia de outsourcing ni nada, ¿qué sucede? Tú, como tal, recibes un sueldo el cual el 6.5% mensual o anual, como quieras verlo, se va a tu Afore, ¿vale? Eso significa que tú, como trabajador, participas o ahorras, sin que te des cuenta, el 1.125%. El patrón da el 5.15% y el gobierno da, pues, punto veintitantos, ¿no? Realmente son 50, 60 pesos lo que el gobierno llega a dar. Solamente para participar, porque no se puede perder de esto, ¿ok? Entonces, así es como funciona el cómo se ahorra para el Afore. Yo, trabajador, trabajo y estoy bajo sueldos y salarios para una empresa, IMSS 100%, entonces, a mí, la empresa que me retiene y que me inscribió al IMSS y todo, manda ese dinero a las Afores, ¿vale? 1.125% el trabajador, 5% el patrón y punto veinte por ciento la Afore y eso hace 6.5, ¿ok? Y dentro de la Afore existen dos tipos de cuentas. La cuenta individual, que es justamente la que se compone de esto, de este 6.5%, y el ahorro voluntario. Y el ahorro voluntario es justamente ahí donde entra también la parte privada y pública, ¿ok? Ya de entrada, todos los que pertenecemos a, o estamos bajo sueldos y salarios y somos empleados de alguna empresa, tenemos oficialmente el tema de la cuenta individual. Sin embargo, nosotros optaremos por hacer un ahorro voluntario para nuestro retiro de manera pública o privada. Ahora bien, dentro de la Afore existe la famosa Ciefore, ¿ok? La Ciefore es, justamente vamos a ser el portafolio de inversión donde está tu dinero invirtiéndose. Y cada persona, por ejemplo, yo tengo mi Afore en Sura y mi Ciefore es la Ciefore 90. Tal cual, así se llama. Otra persona puede tener su Afore en Profuturo. O en Coppel. Y su Ciefore es la Ciefore, no sé, 89. O la Ciefore 4, ¿no? Dependiendo de cómo esté la edad de cada persona. Pero absolutamente todos, la cuenta, tanto la cuenta individual como el ahorro voluntario, en este caso puse tres ejemplos. Supongamos que Alicia, Juan y Carla tienen su cuenta individual y aparte tienen ahorro voluntario. Ese mismo dinero se va 100% para la Ciefore y para la misma Ciefore. Una Ciefore es la sociedad de inversión especializadas para fondos de retiro. ¿Esto qué puede tener bueno o qué puede tener malo? El tema es que nosotros no tenemos el control de nuestro recurso. Recuerden, esto es el tema público. ¿Ok? Es decir, estamos invirtiendo o estamos ahorrando para nuestro retiro de manera en la cual el gobierno le dio una concesión a una empresa en particular para que nosotros podamos manejar el recurso, pero no tenemos el 100% del control aquí. Porque la Ciefore, actualmente, ¿qué se llama? Ciefores generacionales. Hay dos, cuatro, seis, ocho, diez Ciefores generacionales. Antes había cuatro, ahorita ya hay diez. Y antes, de hecho, se manejaba conforme a la edad que ibas teniendo, conforme ibas avanzando. Si hoy tenías de 30 a 34 años, pues estabas en la Ciefore número cuatro. Si tienes de 35 años a 40, te pasas a la Ciefore número tres y así en adelante. Y los riesgos en cada uno de los portafolios de inversión estaban sujetos simplemente a la edad que tú tenías. Actualmente, ya no es así, actualmente todos y absolutamente todos simplemente vamos a tener una Ciefore toda la vida y ese mismo Ciefore se va a ir moviendo conforme nosotros también avanzamos de edad. Porque recuerden, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Y si nosotros queremos invertir, por ejemplo, si estamos jóvenes y tenemos la posibilidad de invertir en bolsa, pues quizá la Ciefore sea la que haga todo ese cambio, ¿no? Sin necesidad de que nosotros tengamos que perder dinero por la compra-venta de cambio de Ciefore que antes era. ¿Vale? Y actualmente, bueno, yo por ejemplo estoy en la Ciefore número 90. Aquí está, 90-94. Yo de hecho estoy en Sura. La máxima, o a la que mejor le ha ido ahorita es a Profuturo. De hecho, Profuturo, Coppel y Sura siempre están peleando por el primer lugar. Es como un Real Madrid-Barça si lo quieren ver así, ¿no? Siempre hay uno adelante y un año le va muy bien a una y el próximo año a la otra. Pero lo que quiero llegar es que si se dan cuenta no va a dar más rendimiento una que otra. O sea, el máximo rendimiento es el 6.34% y listo. No hay más porque el dinero no se utiliza 100% a riesgo alto. ¿Ok? Porque el dinero pues finalmente no es de ellos, no es de las empresas, es de nosotros. Pero tampoco nosotros tenemos la posibilidad de cambiar. Oye, Profuturo, oye, Coppel, quiero comprar una acción de Amazon, quiero comprar una acción de Google, no se puede. ¿Ok? Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que ahora propone, o se propone en esta reforma? De entrada, las semanas, las semanas, recuerden que la ley del 97 lo que te dice es, tú te puedes jubilar a los 60 años, pero requieres tener 1,250 semanas cotizadas en el Seguro Social. ¿Ok? Para poder tener derecho a tu folio. Oye, porque esta duda puede llegar a pasar. ¿Qué pasa, Manuel, si en estas 250 semanas que me mencionaste, en estas, yo no llego, o sea, yo empecé a trabajar a los 35 años y terminé de trabajar a los 40? ¿Por qué? Porque quise. O ya no estoy dado de alta ante el IMSS, ya soy independiente. ¿Qué sucede? Ah, bueno, pues llega tu edad de pensión y entonces ahí se le llama negativa de pensión porque como tú no llegaste a las 1,250 semanas y en tu Afore solamente te tenías, por decir algo, 150 mil pesos, entonces la Afore voltea y te entrega el dinero 100% y ya tú decides qué hacer. ¿Ok? Eso sucede actualmente. Antes, bueno, en la ley del 97, en la ley del 73 no existe negativa de pensión. ¿Ok? Pero hoy en día lo que se quiere cambiar es que se mueva de 250 semanas a 750 semanas. ¿Ok? Esto es bueno o malo, depende de cómo lo apreciemos. De entrada, yo por ejemplo, yo lo veo mal de cierta manera porque a mí como si yo pertenezco al esquema de bajos sueldos y salarios y trabajo para una empresa, a mí me da mucho menos tiempo poder ahorrar más dinero para una pensión cuando mi tope es de 17 mil pesos nada más. Si yo tuviera una pensión topada a 50 mil pesos, pues le diría, ok, está mejor, nada más me empeño a meterle más dinero a mi Afore o una inversión para el retiro, privada completamente. Pero en este caso, no, mi tope es de 17 mil pesos. Entonces, me quitaron 500 semanas, sí, en efecto, está mejor por el tema de rango de tiempo o el lapso de tiempo trabajando, pero hay menos tiempo para ahorrar, ok. En la actualidad, como les había comentado, el trabajador aporta 1.125% a la Afore. Recuerden, del sueldo que a ustedes les cae, del bruto, les queda un neto. El bruto se utiliza para pagar impuestos y para el tema de la Afore, ¿no? Ustedes, el tema del, o más bien del esquema de aportación del trabajador se queda exactamente igual y también se queda igual la cuota de gobierno. Extrañamente, ¿no? Sin embargo, la aportación que hace el patrón, ese 5.15% va a subir a 13.87%, 8.7% más. Ojo con esto, porque puede haber muchísima más población o por lo menos bajo sueldos y salarios, población políticamente activa, políticamente expuesta, económicamente activa, perdón, que puede llegar entonces a caer en un tema de lo que están peleando hoy en día al gobierno, ¿no? Que los outsourcing y que todo eso, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con eso. Por otra parte, este, de los 56% de los trabajadores con pensión pasaron a 97% un crecimiento de trabajadores con pensión, ¿ok? Esto más bien ya es un tema para aquellos que ya se jubilaron. Los que ya se jubilaron, y los que no han recibido pensión ya pueden ir y pueden, digamos, reclamar más, ¿no? O no reclamar más, sino que más bien pueden llegar y solicitar su pensión de vida. Y esto si eres del 73%, claramente, ¿no? Y de, de, el tema de la pensión general, también sobre la ley del 73%, tu pensión pasa el mínimo de 3,289 a 4,345 pesos. Entonces, sube mil pesos. No, 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 no lo veo mal, pero, pues, tampoco es, es un incremento grande, ¿no? Yo creo que más bien es un incremento bajo inflación, tal cual, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo quedaría? Pues quedaría así. Tal cual, el 13% sube al patrón, el 1.125 al trabajador se queda tal cual y el gobierno se queda tal cual, ¿no? Como, como, como estaba. O las cuotas de las 4,1, ¿vale? Entonces, eso, pues, evidentemente va a repercutir, repercutir, perdón, positivamente al tema del Afore. Les pido una disculpa con esta suma que se me olvidó editarla, pero, bueno, en general quedaría un aproximado ahora del 14%, aproximando, vamos a decir 15% para cerrar números para la aportación de tu sueldo mensual al Afore, ¿ok? Ahora bien, esto es lo que el gobierno va a hacer o puede hacer o está proponiendo, ¿ok? Como ya habíamos visto, hay dos esquemas en los cuales una persona física puede, ya no importa si eres persona física con o sin actividad empresarial, bajo sueldos y salarios, bajo honorarios, por RIF, bajo asimilados a salarios, lo que sea, una persona física puede decidir invertir, ahorrar, yo que sé, para su, para su retiro en un Afore, que es el tema público, de cierta manera, y el tema privado, ¿ok? Ahora, lo que yo, lo que les voy a presentar es cómo hacer crecer tu patrimonio para el retiro sin morir en el intento, porque luego nos llega a pasar que queremos ahorrar más para nuestro retiro, que eso es magnífico, pero todo lo metemos al Afore y es ahí donde no está correcta la situación, no es que tenga algo en contra del Afore, pero es que el gobierno tiene acceso a ese recurso, ¿ok? Como ya les había comentado, también se espera que el gobierno vaya a tener el control total de los recursos y si hace unos años se peleara aunque por el aeropuerto, ahora imagínense de que se van a pelear en un futuro, ¿ok? Entonces, meter todos los huevos en una canasta me parece que no debería ser lo correcto, por eso existen las otras alternativas, de entrada, todo ahorro para el retiro es deducible de impuestos y es deducible de impuestos que te generan un rendimiento fiscal, ¿por qué le llamo rendimiento fiscal? Toda persona física con o sin actividad empresarial puede tener gastos personales, que es este primer rubro, del 15% de su ingreso anual o hasta 158 mil pesos, lo que suceda primero. Sin embargo, un gasto tal cual es, el dinero sale de mi chequera y llega a la chequera o a la cuenta de banco de otra persona, ese dinero ya no es mío, si bien Hacienda me va a regresar por deducciones, por gastos, yo qué sé, pero ese dinero no es mío, ¿vale? Sin embargo, el tema de la inversión para el retiro y yo platico de inversión porque yo soy asesor de inversiones, tal cual estoy muy metido en el tema de inversión y no de seguros ni del banco porque tú puedes ahorrar, invertir, acumular, como quieras llamarle para tu retiro a través de una cuenta de banco, en una inversión o en un seguro. Yo estoy especializado en el seguro y entonces por eso les platico de inversión tal cual, ¿ok? Del tema de inversión estás, puedes ser deducible de impuestos y eso te genera un rendimiento fiscal de hasta 35%, ¿ok? Puedes invertir el 10% de tu ingreso anual o hasta 5 más diarios anuales que son los 158 mil pesos, ¿vale? ¿Por qué le llamo rendimiento fiscal? Porque el dinero sale de tu bolsillo para entrar a otra cuenta que está a tu nombre, ¿ajá? Este dinero no se gastó, este dinero no es un costo de operación ni mucho menos, simplemente sale de tu cartera para entrar a otro cajón y en ese cajón vas a tener rendimientos fiscales que es el dinero que Hacienda te regresa por el simple hecho de que estás invirtiendo para tu retina, ¿ok? Y aparte te puedes apalancar de otras cuentas como la inversión bajo cuenta especial para el ahorro que también es deducible de impuestos que genera rendimiento fiscal. Y entonces ahí es donde entra el tema de ¡guau! Hacienda me está dando a mí, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo para que puedan ver rápidamente cómo funciona el tema fiscal en este aspecto, ¿ok? Voy a hacerlo mejor en Excel porque creo, considero que es mucho mejor abrirlo aquí. Bueno, estoy viendo sus chats por ahí justo Rubén Salazar comentó que la propuesta fue el partido del trabajo. Me parece Rubén que estás hablando de que el gobierno tenga control total de los, ¿cómo se llama? De las Afores, ¿cierto? Quiero suponer que estamos hablando de esa propuesta, ¿vale? Ahorita me respondes. Este es un ejercicio, déjenme lo hacer un poquito más grande, ¿cómo funciona un tema de estrategia fiscal? Nosotros como asesor de inversiones y estrategias fiscales hacemos esto a través de inversión. Y aquí está el artículo 151 que les había enseñado anteriormente que es justo pues este, ¿no? Y la cuenta especial para el ahorro que es justo esta, ¿va? Entonces, bueno, ¿cómo funciona? Supongamos que una persona gana 30 mil pesos al mes, tal cual. ¿Ok? Su anual es de 360 mil pesos. Eso está perfectísimo. Toda la atención ahorita la vamos a tener, por favor, vamos a quitar esto. Ups, vamos a quitar esto y vamos a esconder esto para que toda la atención se vea aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Sus 30 mil pesos brutos, el neto, vamos a ver cuánto es el neto, nos metemos a isrmatic.com ponemos la cantidad, 30 mil pesos y esta persona está pagando de impuestos 23.52%, evidentemente él no lo paga, lo paga la empresa por él, lo declara y ahí va todo el tema del Afore, ¿vale? Evidentemente su neto es de 24 mil 760, ¿vale? Entonces, 23.52, eso ya es ser. ¿Qué decía la ley con lo que les comentaba del tema del tema de la inversión? Máximo el 10% de su ingreso anual o hasta 158 mil pesos, que eso nos puede generar hasta un 35% de rendimiento fiscal, ¿vale? En este caso vamos a hacer ese ejercicio, el tope fiscal de esta persona es de 36 mil pesos, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que Hacienda le va a regresar como rendimiento fiscal 23.52%, imagínate tener una inversión anual de 36 mil pesos y que tengas un rendimiento de 23.52%, ¿qué inversión te da ese rendimiento? Ninguna, ninguna, un bien inmueble seguramente te lo va a dar, pero para tener un bien inmueble necesitas tener 2, 3, 5 millones de pesos, ¿ok? Estoy hablando ahorita de 36 mil pesos, ya de entrada tenemos una ganancia de 8 mil pesos que te va a caer esto en abril por tu declaración, tal cual, ¿vale? Esto lo puedes hacer a través de una inversión, a través de un seguro o en el banco directamente, pero también se puede hacer a través de la FORE, ¿ok? Recuerden, hay dos maneras principales en las cuales tú puedes hacer aportaciones a tu retiro privada, que es a través de una inversión, un seguro, un banco y la pública, son las ELAFOR, ¿vale? Y el rendimiento de mercado, pues depende obviamente del portafolio que tengas, las acciones que quieras comprar, etcétera. Y lo importante de por lo menos en el tema de inversión es que el rendimiento de mercado, tú tienes absolutamente control de lo que estás haciendo, de lo que estás comprando yendo a dónde quieres ir. Entonces, supongamos que esta persona me dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero invertir en oro. Está bien, padrísimo. ¿Cuánto está dando el oro ahorita? Pues el oro ahorita en el año lleva el 18%. O sea, ya por lo menos ya está haciendo un rendimiento total anual de 41%, ¿vale? Oye, ¿qué sucede con todo el cálculo, con todo el cálculo de los nuevos impuestos? Porque obviamente esto es lo que me da haciendo ahorita, ¿no? Pero vamos a platicarlo al revés para que tú puedas ver cómo es que se logra este cálculo. Vamos a quitar esta acá. Supongamos que esta persona ahorita no quiere aperturar su cuenta de especial para el ahorro. Y, pues bueno, esta persona ganaba, bueno, gana 30 mil pesos brutos, le pagan anual 360, su ESR es 23.52 y ese R neto económico es 84 mil pesos, 3, 6, casi 3 meses trabajando gratis, ¿ok? Ahora, a Hacienda le está declarando que está haciendo una inversión para su retiro, no importa si es en el Afore o privado, no importa. Entonces, ya él, como tal, ante Hacienda, él bajó su sueldo de 30 mil pesos a 27 mil pesos mensuales o anuales de 360 a 324 mil pesos, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que entonces la diferencia entre el actual y el anterior, o sea, la diferencia entre, bueno, de entrada a 27 mil pesos siguen siendo 23.52%, o sea, no varió en porcentaje de ISR, pero sí varía en porcentaje de presentación o declaración. Ahora, la diferencia entre lo que pagaba y lo que le va a devolver, pues son 8 mil pesos. ¿De dónde son esos 8 mil pesos? Pues es tu rendimiento fiscal, ¿no? Concuerda tal cual con esto, ¿vale? Entonces, esto simplemente era mera, mero ejercicio para que ustedes puedan ver exactamente cómo funciona el tema completo de las inversiones para el retiro, ¿ok? ¿Cuáles son las consecuencias que finalmente la reforma puede llegar a tener? Primero, ¿de dónde sacará el gobierno los recursos para el aumento de las pensiones de la ley 73? Que es justo estos aumentos que les comentaba, ¿no? ¿De dónde va a sacar el dinero? Va a haber, de entrada, boquetes fiscales durísimos, ¿no? Entonces, sin duda, ¿qué es lo que puede esperarse? Que vaya a haber un aumento de impuestos. Ahorita, seguimos viendo el tema del paquete económico 2021, entonces, habrá que ver si no hay un aumento de impuestos, porque de ahí tienen que sacar dinero para poder aumentar las pensiones. Es lógico, ¿vale? Segundo, ¿cómo van a reaccionar los empresarios? Como ya les dije, el empresario ahora tiene que aumentar al 13.85%, y la siguiente pregunta, como ustedes son empresarios, seguro no se van a hacer. ¿Cómo yo empresario evito ese crecimiento del 13.85%? Si lo voy a crecer, pues mejor le pago directo, ¿no? Se lo doy a él o qué podemos hacer, ¿vale? Entonces, ese aumento al final de cuentas puede generarse en el tema del outsourcing mal manejado. Ojo, el outsourcing no es ilegal. Lo que es ilegal es cómo se maneja. Hay muchos outsourcing, tengan mucho cuidado con quien estamos firmando los contratos de nómina, porque si no se presentan correctamente, puede haber un tema legal muy fuerte, ¿vale? Entonces, bueno, que finalmente la ley o el gobierno está buscando este tipo de outsourcing, ¿no? y obviamente los salarios más bajos, ¿sabes qué? Antes ganabas 20 mil pesos, pues ahora vas a ganar 17. ¿Por qué? Porque yo tengo que dar el 13% a la aportación a tu Afores y te inscribo al IMSS. La inscripción me va a salir más cara, ¿no? Y obviamente, pues menos tiempo de ahorro para la pensión. Entonces, que es justo lo que les comentaba. Hay más accesibilidad, sin duda, pero hay menos tiempo de ahorro, ¿ok? o por lo menos de acumulación de bien. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Tenemos dos propuestas. Tenemos la propuesta económica para el corporativo y tenemos para nosotros como personas físicas. Para los corporativos, lo que les recomendamos fuertemente es generar una estrategia combinada de nómina en donde en vez, por ejemplo, de darlos de alta al final de cuentas ante la Afores, puedes abrir un plan de pensión corporativo. La ley dice que tus empleados deben de estar protegidos en el tema de salud, en el tema de pensión, etcétera, etcétera. Lo que la ley no dice es cómo. Entonces, aquí hay una oportunidad, por ejemplo, para un plan de pensión corporativo. Ojo, el plan de pensión corporativo debe presentarse ante SAT. O sea, no es como que quitas uno para esconder otro y hayas un meollo. No, o sea, tiene que presentarse entre el secretario de asistimiento público y ellos te lo tienen que otorgar, ¿no? Te tienen que confirmar que sí, que sí vas a poder dar ese plan de pensión corporativo. O bien, puedes inscribir a tus empleados sin ningún problema, al IMSS, esperando, pues sí, el aumento por parte tuya como empresario. pero también trabajar en el tema del salario emocional. Nosotros le llamamos salario emocional porque tienes quizá una caja de ahorro, les puedes otorgar un fondo de ahorro y hay máxima deducibilidad para ti como patrón porque un plan de pensión corporativo y un fondo de ahorro son deducibles de impuestos hasta el 53%. Entonces, ya por lo menos te estás ahorrando ahí una lana de cierta manera, ¿no? Y pues obviamente al trabajador le estás ofreciendo una solución en cuanto a salario emocional, ¿vale? No solamente salario económico, también generar la conciencia de los trabajadores de que tú, a ver, tu empresario es tu responsabilidad 100% darle la conciencia o cambiarle ese chip a tus empleados para que ellos también puedan generar una inversión a largo plazo para que ellos busquen soluciones, para que ellos busquen la mejor Afore, para que ellos busquen la mejor, yo que sé, seguro, ahorro, yo que sé. Es tu responsabilidad también como trabajador, si bien sí, son nuestros empleados, vaya, trabajamos o más dinero y ellos trabajan para mí, pero la empresa no sería nada sin el capital humano. Entonces, nosotros como empleadores tenemos que transmitir eso a través de talleres, a través de pláticas, cursos, porque también nos hemos percatado inclusive que aumenta la productividad en los empleados cuando existen este tipo de talleres o pláticas por el tema de lo mismo, salario emocional. La empresa se está, digamos, encargando de mí o preocupando por mí, pues yo también voy a voltearme con la empresa y a darle resultados. Un PPR Corp, por ejemplo, que es lo que les comentaba, no es finalmente una prestación cara si se hace con la empresa adecuada, porque también tenemos muchas veces o pensamos como patrones que un plan de pensión corporativo es muy caro y no lo es, realmente no lo es. Hay muchas soluciones las cuales la empresa puede tener esta o puede manejar este tipo de soluciones o de prestaciones. ¿Qué es lo que proponemos para nosotros como personas físicas? Que tú conozcas, o sea, si sabes que tienes que declarar impuestos, nos quejamos amargamente de que el SAT es muy malo y están muy perros ahorita y bla, bla, bla. Sí, pero no conoces tus derechos y como ciudadano puedes deducir tus inversiones para el retiro o la cuenta especial para el ahorro. ¿Vale? Y obviamente eso nos ayudaría a nosotros que no dependiéramos de nadie porque para los que estamos en ley 97 pues lamento informarles que ya no nos va a tocar nada, 17 mil pesos que es el tope para ganar esos 17 mil pesos mensuales tuviste que haber ahorrado por lo menos unos 5 o 6 millones de pesos en tu Afore. ¿Ok? Entonces, ¿qué prefieres? ¿Ahorrarlo en tu Afore para que te den solamente esa bicuca o mejor tienes esos 6, 7 millones de pesos y mejor los utilizas de mejor manera para recibir mayores ingresos? ¿Qué es lo que nosotros también comentamos? Que cambiamos el chip perdón y que antes lo tradicional era ingreso menos gasto ahorro eso no se llama ahorrar se llama acumular actualmente es recibo lana perdón lo que hay que hacer es recibo lana ahorro o invierto y luego gasto porque el mexicano lamentablemente tiene ciertos problemas con este tipo de cosas ¿vale? Existe algo cuando ya estamos agarrando el chip y a nosotros nos pasa cuando estamos agarrando el chip de que ya estamos trabajando con las empresas le estamos generando estos talleres ojo los talleres son gratuitos esto es un pequeño comercial para mí los talleres y pláticas que nosotros damos a los cooperativos son gratis entonces sin problema los podemos dar sobre estos temas siempre sucede que si ya vamos a invertir vamos a ahorrar vamos a hacer un presupuesto personal y de repente viene algo que a nosotros no podemos controlar que se llama buen fin llega el buen fin y se acabó todo el mundo gasta ¿vale? entonces ojo primero necesitamos ahorrar y luego gastar ¿vale? ¿y cuáles son los pretextos? pues la desidia que es falta mucho ay pues es que a mí no me toca pues es que ¿sabes qué? yo soy patrón y pues sinceramente no me toca ver por mí este pues mis hijos ya verán yo que sé ¿no? la esperanza mis hijos van a ver antes el mejor plan de pensión corporativo perdón antes el mejor plan de pensión que había era tener hijos muchos hijos y hoy en día bueno creo que mis padres por ejemplo en mi caso pues no les tocó pensión conmigo ¿no? yo nada más soy yo y mi hermana nada más pero antes ¿cuántos primos eran? ¿no? y hermanos la fe que Dios diga y la negación no me alcanza para ahorrar ese es mi favorito no, no me alcanza no me alcanza porque no quieres ¿no? que es distinto ¿vale? pues que es lo que nosotros siempre recomendamos asesórate 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 y asesórate si Carlos Slim tiene un asesor de inversiones tú ¿por qué no? es que es Carlos Slim pues sí pero tú también eres tú ¿no? entonces al final de cuentas todos somos personas que tenemos dinero que necesitamos generar nuestra estrategia de Wealth Management ¿vale? esto es ¿qué es lo que puede venir con la reforma? espero les haya gustado mucho y me encantaría conocer qué te pareció este webinar por eso les voy a compartir esta encuesta de satisfacción en el chat si me ayudan a contestarla estaría fenomenal porque yo voy a saber qué tan bien lo hice y ups no sé por qué no puedo activar mi chat pero bueno mientras lo activo y mientras les comparto esta presentación perdón la liga me gustaría saber si tienen dudas comentarios ¿quieren levantar la manita? ya está mi chat ya le estoy poniendo listo esa liga que les estoy compartiendo en el chat es básicamente para que ustedes puedan no solamente revisar el tema de los webinars que tan bien lo hice que te pareció sino que también si tienes dudas o quieres que platiquemos al respecto de una estrategia de Wealth Management con muchísimo gusto lo podemos ver ahí vamos a revisar las dudas Adriana por ahí decía si ese buen fin es solo para que utilices las tarjetas de crédito y estar gastando todo el año en lugar de ahorrarlo correcto te voy a contar una historia no es broma esta plática la hicimos en Sordo Madaleno hace ¿qué fue? fue el año pasado y nosotros ya con ellos tenemos pues un plan un plan completo de pláticas para todo el año ¿no? entonces llegamos ellos creo que entregan caja de ahorro el ¿qué es? noviembre noviembre entregan caja de ahorro y justo en noviembre viene el tema del buen fin ¿no? entonces yo me acuerdo perfecto que hay que tener una plática un taller justo antes del buen fin para que no se lo gasten pues lamentablemente pues todo el mundo se lo gastó ¿no? pero bueno esa es otra historia Luz nos dice si trabajé 10 años y llevo 3 años sin cotizar ¿cómo se activa la Afore? si se puede pero tendríamos que entonces revisar ese tema con alguien en específico que te pueda reactivar y que tengas tú que trabajar para él o sea si esta persona te reactiva tendrías tú que pues finalmente este o tú lo pagas y que él lo presente o trabajas para él ¿no? el Excel lamento informarles que no se comparte obviamente porque es un tema más bien de nosotros es de asesoría entonces si ustedes quieren platicar y quieren revisar ustedes su Excel lo vemos con muchísimo gusto pero ese no se comparte porque es propiedad de nosotros ¿vale? vamos a revisar ¿qué más dudas? ¿me tiene información? mi pregunta Elizabeth pregunta ¿las semanas cotizadas deben ser consecutivas? sí si no son consecutivas hay que revisar ese tema ¿vale? Javier pregunta ¿por qué mencionas que el tope de pensión por Afore es de $17,000 pesos? ¿en dónde sacaste eso? muy buena pregunta Javier ¿qué te parece? hacemos un ejercicio ¿vale? Afore pensión tú te puedes ir a ESAR o te puedes ir a la CONSAR calculadora IMS tú vas te metes aquí lo estoy haciendo más grande como que el chat como que se desaparece entonces perdón si si no este si no aparece completo ustedes se pueden ir aquí a la CONSAR .gov.mx y entonces tú puedes decir mira vamos a poner mi ejemplo yo soy de Sura ¿vale? yo soy hombre mi sueldo base es de $100,000 pesos supongamos esta cantidad debe estar entre un salario mínimo y 25 veces el valor de la UMA por lo que si te pasas 25 veces el valor de la UMA nada más es eso ¿cuánto vale la UMA anualizada? ¿o de cuánto estamos hablando? de $60,000 pesos aproximadamente ¿no? vamos a ponerlo así ahí está ya la misma calculadora me puso el límite total ¿ok? saldo actual en mi Afore pues vamos a poner que yo tengo $150,000 pesos porque es la realidad yo tengo $150,000 pesos en mi Afore rayos ¿cuándo nací? nací el 16 ups 16 del 02 de 1990 vamos a hacer chico esto o sea tengo 30 años año de afilación creo que empecé a trabajar en el 2000 es cierto tenía 23 años 22 pongámosle 2010 no sé años cotizados pues esos ¿no? 10 rendimiento real ante comisiones pues lo vamos a dejar 4 edad de retiro la edad de retiro aquí la misma calculadora ya me está diciendo que es a partir de los 65 años en adelante ni siquiera de los 60 que yo había comentado o sea cometí un error la edad mínima de retiro en la ley 93 es 97 perdón es de 65 años ¿ok? y aquí está pensión mensual estimada a 12 mil pesos ¿ok? si lo quitamos aquí esta estimación se realiza bajo la modalidad de retiro programado para un trabajador con derecho a pensiones y beneficiarios por lo que no incluye el seguro de sobrevivencia que es un 10% adicional ¿no? pero en este caso subía el 12% nada más esta calculadora es pública la pueden ver ustedes sin ningún problema ¿vale? déjenme ver unas preguntas perdón perdón por ahí Javier pues esta la respuesta ¿no? Nuri pregunta si solo coticé como 5 años ¿cómo podría recibir el dinero en el AFORE? hay que ver cuánto tiempo cotizaste y perdón ¿en qué temporalidad cotizaste? porque puede que seas ley 73 o 97 hay que checar eso todos los que tengan dudas con respecto a su AFORE pueden llenar inclusive el formulario que les mandé porque ahí podemos tener justo una cita una asesoría completamente sin costo esta se la regalo a ustedes para que ustedes puedan entender un poquito más y cómo tratar sus casos personales porque como se dan cuenta hay muchos casos que hay gente que no conoce ¿ok? Elizabeth mi pregunta es ¿en las semanas cotizadas debe ser consecutiva? ya lo comenté que sí Luz comenta si es que estos tres años no no está ah perdón esto fue una pregunta en privado perdón Luz ya te estoy exponiendo aquí si es que estos tres años no he estado de alta en el IMSS por eso era la pregunta y no sé si es consecutiva lo que pasa ok de nuevo contéstate la encuesta para poder trabajar contigo ¿vale? Rodrigo me imagino que se llama pregunta ¿hay alguna otra modalidad aparte de la modalidad 40? uy la modalidad 40 no la mencioné evidentemente porque es un tema de solución ante la ley del 73 en caso de que tú te hayas hayas dejado de cotizar al IMSS antes de los 60 años no lo mencioné porque me pareció que no tenía mucha no vaya no cabía en esa presentación ¿no? pero la modalidad 40 básicamente es eso la pregunta es ¿hay alguna otra modalidad aparte de la 40 no? al menos que tú quieras obviamente invertir por tu cuenta en privado para tu retiro ¿no? eso sí se puede claro que sí pero recuerda que la modalidad 40 es para trabajar es básicamente una aportación voluntaria para poderte topar ante el IMSS y poder ganar una pensión mayor ¿no? Javier muchas gracias a ti Reina me preguntó en privado perdón Reina en este caso yo no tengo mucha noción de esto tengo 20 años y bueno apenas hace poco me cambié a Afore ¿ok? pues mira podemos platicar bien tu caso inclusive yo te diría si tienes 20 años y ya trabajas empieza a aportarle porque como viste aquí en la calculadora pues no nos va a alcanzar ¿vale? entonces contesta si quieres la encuesta de asesoración para que tengamos una asesoría tú y yo y podamos revisar tu caso ¿vale? Luis nos dice si coticé en dos diversas empresas en distintos tiempos pero no terminé el trámite de inscripción en mi Afore ¿se puede terminar el trámite de utilizar el dinero ahorrado? si tú ya estás pensionado Luis te tuvieron que haber dado una negativa de pensión si no contesta la encuesta porque lo que podemos hacer en tu caso es inscribirte a una Afore yo personalmente trabajo con Sura entonces lo podemos hacer ahí directo y ver cómo está tu caso porque no sabemos bueno yo no sé cuántos años tengas Luis pero si ya tienes 60 años en adelante y no está bien contestado el tema de la ley 73 podemos cambiarte a ley 97 y ahí entonces podemos tener la famosa negativa de pensión sacar el dinero y ahora sí utilizar el dinero ¿vale? Gabriel ¿dónde puedo revisar mi Afore? esa es una excelentísima pregunta Gabriel todos se van a esar punto creo que es punto com punto MX ajá se van a esar e guión sar punto com punto MX y se van a ir a donde dice retiro total retiro parcial se fore selección localiza tu Afore ¿ok? en localiza tu Afore te va a pedir dos cosas o tu CUR o tu número de seguro social ¿ok? el número seguro social es de 11 números en mi caso bueno CUR pones tu correo electrónico y pones pues bueno el CAPTCHA ¿no? que es de seguridad y te va a llegar un correo electrónico con el Afore en el que estás ¿vale? Nuri creo que empezá cotizar en la ley 73 sí o sea recuerda si tenemos menos de 20 años perdón si empezaste a trabajar después de 1997 sí o sí estás a partir de la ley 97 entonces chécate contéstame la encuesta para que podamos ver tu caso en particular Luis nuevamente tengo 33 pero ahora estoy desempleado mi Afore es la del siglo 21 del IMSS ok yo te diría cámbiate de siglo 21 porque es un tema muy complicado tenemos muchos casos de Afore del siglo 21 que nos han dado muchos problemas para ellos para pensionarlos incluso entonces podemos movernos a Sura o a donde tú me digas pero ya viendo tu caso en particular ¿vale? este Oralia con mucho gusto contesta la encuesta y con muchísimo gusto nuevamente voy a poner la la encuesta de satisfacción es una es una liga aquí está le dan copiar pegar y contestan la encuesta y con muchísimo gusto podemos revisar cada quien su caso Pablo dice Afore Inbursa comparando con Sura ¿quién tuvo más pérdidas? esa pregunta estaba muy buena porque al final le cuentas las Afores pues llegan a tener más pérdidas que ganancias la respuesta correcta es Inbursa tuvo más pérdidas que Sura a mí me gusta por eso más Sura tal cual el despacho Network no trabajamos con ninguna Afore pero sí tenemos a nuestros socios comerciales de hecho a nuestros clientes tanto corporativos como personas físicas nosotros tenemos nuestro despacho alterno de contabilidad fiscal o sea no solamente es contabilidad es tema fiscal también entonces ellos les mandamos todas las constancias todas las declaraciones de nuestros clientes para que ellos hagan todo y quede todo machado con la estrategia que nosotros hacemos y así mismo tenemos algunos Afores que son socios comerciales nuestros ¿vale? Nuri dice otra pregunta si no estoy cotizando en este momento ¿me puedo cambiar de Afore? ¿ya estabas cotizando antes? sí si no estabas cotizando antes ya es la primera vez que vas a cotizar pues primero hay que inscribirte en Afore de entrada ¿no? entonces si actualmente no estás cotizando pero ya trabajaste y ahorita pues no sé la vida estás desempleado no estás trabajando no estás cotizando te puedes cambiar de Afores sin problema ¿vale? el dinero que estaba ahí dentro de Afore ojo porque también me han hecho esta pregunta ¿qué pasa si dejo de cotizar y este dejo de cotizar y no sé me vuelvo independiente bajo honorarios bajo sueldos perdón bajo pues sí RIF yo qué sé ¿pierdo el dinero de Afore? no el dinero se queda ahí simplemente no hay mayor aportación ahí y el dinero se sigue y trabaja ¿vale? estoy en la Afore de Banorte nuevamente cámbiate cámbiate Nuri hay que cambiarte ¿vale? si estoy desempleado ¿puedo aportar a la Afore? me faltan 10 años para jubilarme sí pero nuevamente Gabriel yo te diría mejor revisa el tema privado porque el privado te puede dar más rendimiento que el público ¿ok? entonces también en tu caso sería si quieres inscríbete o contesta la encuesta porque también a mí me ayudaría muchísimo a conocer que tan bien lo hice ¿vale? y ahí ponme pues mira me gustaría tener una asesoría de esto ¿vale? en específico cuando ya estás en la ahí se quedó cuando ya estás en la ahí se quedó Nuri dice esa es mi duda si no estoy cotizando de todas maneras ¿me puedo cambiar? sí sin problema de hecho te diría cámbiate ¿vale? ah Gabriel si ya contestaste perfecto ¿vale? entonces ahí ya como no estoy viendo quién está contestando si ya contestaste perfecto ¿vale? ok creo que ya se unió la pregunta cuando ya estás en la modalidad 40 ¿sigues aplicando la FORE? no simplemente es una aportación al tema del pago del seguro tuyo y listo ¿vale? del IMS ¿vale? Nuri gracias a ti en el Afore privado a partir de qué monto puedo dar y cada cuándo tengo que dar en el Afore privado ojo el Afore privado no existe más bien el Afore es la institución pública que te permite invertir para tu retiro en el esquema privado es a través de un operador de fondos una casa de bolsa una distribuidora de fondos etcétera no existe el Afore privado nada más ese sería el tema de qué monto puedo dar aquí lo padre de una cuenta de inversión por ejemplo para retiro es que tú me puedes decir ¿sabes qué? yo quiero aportar 10 mil pesos al mes ¿no? pues órale ¿no? padrísimo o quiero aportar 2 mil 3 mil 5 mil yo qué sé entonces va a depender de lo que tú puedas aportar ¿vale? en mi caso como les comentaba no es un seguro es una inversión entonces un seguro es pues cuánto tiempo tienes calculamos hacemos cuánto quiere estar asegurado aquí no aquí es tú quieres aportar 2 mil pesos mensuales hazlo ¿no? padrísimo y te ayudamos a deducir impuestos Marisela estoy a punto de pensionarme estoy en la Fora Ebanorte nosotros te ayudamos con eso también Marisela entonces si quieres nada más ponme si ya contestaste la encuesta padrísimo nos echamos una llamadita pronto ¿vale? ¿cómo podríamos contactarlo para una asesoría Gabriel? nuevamente respondiendo la encuesta yo les llamaría primero les voy a mandar un correo a todos los que quieran la asesoría y ya nos ponemos de acuerdo pero ¿vale? de todos modos voy a dejar mis datos perdón no los no los dejé aquí aquí están mis datos y Adriana ¿ya contestaste la encuesta asesoría a todos? sí Adriana con muchísimo gusto revisamos tus casos tu caso y te regalamos esta primera asesoría ¿vale? ah pues de hecho aquí Sheila está compartiendo también ese formulario ¿vale? entonces este no sé si haya más dudas comentarios por ahí Rubén y Luz tienen la manita abierta si quieren prendan sus micrófonos si quieres damas primero Luz adelante gracias ya contestaste mi pregunta sobre cómo funcionaba si se había dejado de cotizar y era la pregunta que tenía muchas gracias ahora si Rubén mismo caso ya te contesté en el chat no esa es otra pregunta venga estando pensionado tengo ingresos tengo arrendamientos también pero ¿puedo hacer una inversión y usar estos sistemas de obtener beneficios fiscales? claro de hecho para la gente que está pensionada es mucho más vamos a decirlo divertido de cierta manera el tema de la deducción porque nosotros cuando invertimos yo no me he jubilado por ejemplo nosotros cuando invertimos para nuestro retiro en una fore o en un esquema privado nosotros podemos por ejemplo en mi caso en las inversiones tú aportas dos mil tres mil cinco mil lo que tú quieras mensual trimestral quincenal al año etcétera pero justo como estamos haciendo deducible de impuestos entonces si yo saco dinero antes en el caso de las inversiones puedes acceder a tu recurso si sacas dinero antes la empresa para la que trabajas en mi caso es Scandia Wallians o GBM o Fondica te retienen un impuesto ese impuesto se declara GBM o Fondica Wallians se voltea con Hacienda y dice pues ahí está entonces el 80% que sacaste pues es tuyo al 100% con todos los rendimientos que ya tenías de mercado ok entonces este como funciona una vez que yo llevo los 65 años supongamos que yo saqué dinero y luego lo recuperé y etcétera etcétera llevo los 65 años y me jubilo y ya supongamos que en esa cuenta de inversión yo ya tenía 6 millones de pesos entonces esos 6 millones de pesos salen completitos ya sin ningún problema limpio hay un tope pero bueno lo puedes bajar con otros esquemas deducibles entonces este ahora si yo sigo trabajando puedo volver a utilizar ese mismo esquema sí porque si tú metes el dinero hoy en efecto lo haces deducible pero al siguiente año puedes si quieres sacar todo el dinero y ya no hay un monto que retenerte ya no hay ese 20% que te puede retener ok ¿por qué? porque ya tienes más de 65 años entonces ese dinero es 100% libre y sin ningún tema entonces te ayuda muchísimo una estrategia así de inversión sí te puede ayudar mucho ok estoy en contacto contigo perfecto gracias por ahí Claudia pregunta mi mamá quiere recuperarlo de su Afore pero no encuentra dónde mandaron su Afore estaba concentrado en Macomber ¿sabes qué Clau? yo te diría localiza tu Afore si de plano no te la localizan ponte en contacto bueno contéstame la encuesta para que yo me ponga en contacto contigo en lo de la encuesta ahí abajo dice objetivo de inversión en caso de que quieran invertir también o algo adicional que quieran conocer entonces ahí me ponen ah pues yo soy de que su mamá quiere recuperar el Afore ahí nosotros te apoyamos directamente ya sería con Sura o con alguien que nos eche la mano con eso pero te apoyamos sin duda Rubén no sé si te contesté correcto si te quedó alguna duda no no de momento no pero sí voy a necesitar que personal puedas hacer mejor de asesorarme claro con muchísimo gusto con muchísimo gusto no sé si hay alguna otra duda M. Ceballos ahí por ahí estaba levantando la manita hola que tal buenas tardes soy Mónica Ceballos gracias y una pregunta este es posible sacar mencionaste de que bueno podía uno retirar el tema del Afore ¿no? yo ya estoy como independiente pero también la ley 73 entonces alcanzó pensión y me iría por la modalidad 40 en un futuro ¿sí? pero es posible sacar el dinero del Afore o es otro o como explicaría en este caso gracias no gracias a ti el dinero del Afore jamás eso me gustaría que todo el mundo lo entendiera el dinero del Afore de la cuenta de esta cuenta de la cuenta individual jamás jamás en su vida va a salir no se puede si se están muriendo y necesitan pagarle al seguro de gastos médicos 100 mil pesos que justo tienes esos 100 mil pesos en el Afore pues te vas a morir porque no se puede sacar si se saca que fue lo que pasó ahorita con el tema de los préstamos por parte del Afore te quitan semanas de cotización entonces y solamente es para algunos casos yo les diría con su cuenta individual no cuenten literalmente no se puede sacar olviden el ahorro voluntario si se puede sacar ya sea en un seguro no se puede sin duda no se puede pero en el del Afore si se puede tendrías igual misma retención y en una cuenta de inversión también lo puedes sacar con la misma retención pero con mayor rendimiento entonces Monse no se puede tocar la cuenta individual para la modalidad 40 tú tienes que hacer aportaciones adicionales o bien ir ahorrando poco a poco ya no sé no sé cuánto tiempo te falta para el tema de la modalidad 40 tengo casos de un cliente de hecho acabamos de cerrar esa cuenta de inversión que él va a ahorrar 5 años así tal cual 5 años va a ahorrar tal cual y al año y al quinto año va a sacar todo ese dinero con su rendimiento todo padrísimo para poder pagar modalidad 40 completo entonces hay muchas estrategias que se pueden hacer ¿vale? Nuri dice ¿qué tengo que hacer para cambiarme no Monse gracias a ti ¿qué tengo que hacer para cambiarme de Afore? contactarme contestando la encuesta de satisfacción si ya la contestaste Nuri no te preocupes ya nos echaríamos una llamadita pronto yo creo que entre viernes lunes y martes los voy a estar ya contactando a todos los que contestan esa encuesta de satisfacción ¿vale? Luz dice si regresas el dinero prestado te regresan las semanas o ya es imposible fíjate que ahí Luz no no lo sé ahí si te fallo con esa pregunta te la puedo investigar la lógica me dice sí pero la pregunta es ¿cómo puedes acceder a tu cuenta individual? recuerda que tu cuenta individual viene por parte del dinero que tú aportaste inconscientemente y que también el patrón aportó y que también aportó el gobierno entonces lógicamente o sea bueno perdón por la lógica no me suena pero había que preguntarle a un experto de una fore para eso pues ahí tenemos justo a nuestros socios comerciales de Sura que nos echen la mano con eso ¿vale? pues listo creo que ya no hay más preguntas Monse todavía sigue teniendo la manita arriba no sé si Monse tengas duda o de plano este sí tengo es que ando manejando no puedo escribir gracias ¿qué pasa por ejemplo cuando alguien está trabajando tiene un sueldo que no es muy alto ¿sí? ¿puede aportar para su retiro? o sea para que después se pueda pensionar pagándole al seguro social alguna cantidad adicional ¿eso existe aparte de la modalidad 40 o no? sí claro sí claro claro recuerda que tú puedes invertir o ahorrar para tu retiro de manera pública o privada ¿ok? si tú inviertes de manera privada tú puedes invertir desde mil pesos si quieres mensuales ¿no? para tu retiro y obviamente una cuenta de inversión pues es a largo plazo sin duda pues es para tu retiro pero lo importante es que tienes acceso a ese recurso entonces tú puedes decidir o sea la cuenta es muy noble pues o sea digo en mi caso ¿no? estoy hablando de una cuenta de inversión puedes aumentar la cantidad si te cae no sé el aguinaldo te caeran los bonos pues puedes aumentar tu cuenta y de todos modos ese es deducible de impuestos no importa si ganas diez mil pesos tienes que pagar impuestos de cierta manera ¿no? entonces ahí te puede generar ese esa deducción bueno ese rendimiento fiscal ¿vale? y hasta el seguro social o sea no hay nada que se pueda hacer como para aportar uno por su cuenta como para incrementar el tema de la pensión en el futuro sí me parece que sí una persona puede aportar a su al IMS voluntariamente pero para ahí sí yo te fallo yo no 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 me especializo en el tema del IMS o del como del teji maneje el IMS no lo no lo manejo bien pero tengo lo que sí ¿vale? perfecto gracias no de qué por ahí había otra manita arriba pero ya no no pude ver quién era yo quisiera hacer una pregunta sí adelante este mire gracias mi pregunta es la siguiente si yo soy de la generación de transición ¿qué pensión? o sea ¿qué ley me conviene para que yo aplique mi pensión? ¿la ley vigente o la ley anterior? esa sería una y otra sería ¿hasta cuántos salarios puedo cotizar para que validen los cinco últimos años para mi pensión? esa sería ¿hasta cuántos salarios mínimos te refieres? ajá sí porque ya ve que porratean los cinco últimos años de salario para determinar mi pensión si yo decido con la ley anterior a la vigente entonces ¿hasta cuántos salarios puedo yo cotizar para que mi pensión salga pues en base a esos salarios? pues es que son cinco años de trayectoria salarial no es como que haya ah pues mira tanto ¿no? simplemente es ¿cuánto ganaste tú en los últimos cinco años? y el promedio te lo hacen la pensión ¿no? pero por ejemplo si yo tengo la opción de que yo puedo decidir de cuánto cotizo estos últimos cinco años o sea yo estoy vigente en mi seguro pero yo soy emprendedor ok pero estoy vigente en mi seguro social y soy de la generación de transición entonces lo que yo quiero saber es ¿hasta cuántos salarios mínimos puedo yo cotizar estos últimos cinco años para que mi pensión salga pues más o menos me alcance? pues es que a los que tú consideres yo te diría más bien para eso yo buscaría mejor la calculadora que saqué que es la constar.com.mx y ahí puedes tú calcular tu pensión o sea ah bueno ahí calculan también de la generación de transición o solo de la nueva ley claro sí claro te calculan la de 73 la de 97 ok gracias eso está bien entonces entro ahí en el constar.com mira te voy a déjame te pongo si tú pones tal cual en google calculadora pensión así tal cual te debe salir la página de la constar ok ok de hecho hay una es que no creo que si nos vamos al inicio aquí está calculadora para trabajadores que cotizan al IMS trabajadores independientes y trabajadores del ISTE entonces tú le das al IMS y cuando le das al IMS obviamente pones la edad de nacimiento y ya solita la calculadora te va a decir ah oye pues tú eres del 73 o del 97 ok ok y ya con eso tú vas a tú vas a saber ah pues mira si yo aporto o o o si yo pago entre el IMS tanto dinero pues voy a tener tanto si pago menos pues voy a tener menos proteía juega con esto con esta calculadora para que tú puedas saber cuándo ¿vale? y cuál te convendría esa también es una pregunta muy buena es que dependiendo porque si tú quieres sacar todo el dinero que hay dentro o sea no quieres que te den pensión sino más bien quieres tú sacar el dinero y tú administrarlo mejor cotiza entre la ley 97 para que puedas tener tu negativa de pensión y sacar el recurso si no te vas a te vas a tener que conformar digámoslo así de cierta manera con la pensión porque no hay negativa de pensión de la ley del 73 es imposible no se puede a ver ahí no no se puede ¿qué? perdón no se puede tener una negativa de pensión de la ley de 1973 ah ok ahí sí si decido por esa tiene que ser la pensión pero entonces mi saldo que tengo ahora en la FORE no se puede recuperar o sea yo decido pensionarme con la ley anterior porque soy no 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 a ver o sea la ley la FORE más los últimos cálculos salariales que tenías suman tu pensión sí 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 todos pero el saldo que yo tengo en la FORE ya no se recuperaría eso va a tu pensión la recuperarías lento mes a mes mes a mes mes a mes la suman a la pensión entonces a mí en mí no me afectaría por ejemplo si yo me doy de baja como trabajador y retiro algo por desempleo no me afectaría pues sí también porque la FORE no sabe qué persona eres la FORE piensa que todos somos bajos sueldos y salarios ¿no? sí yo también yo estoy registrado bajos sueldos y salarios si tú haces algún retiro te bajan las las semanas aunque si yo sea generación de transición no importa te bajan las semanas ok ah bueno pero por ejemplo si yo tengo mucho más de 500 semanas porque ya ve que con la ley anterior eran 500 semanas si yo tengo por ejemplo más de 500 semanas no me afectaría entonces pues no digo si te quieres jubilar en la ley 73 tú no te afectaría pero te bajaría las semanas sin duda ok pero entonces ya no ya no tomarían ese ahora sí disminuyo el faldo que yo tengo en la cuenta y ya no lo tomarían para pagar mi propia pensión ¿verdad? correcto correcto está bien pues ha aclarado mis dudas le agradezco ahora es a ti eh Raíl Nuri dice la negativa de pensión solo se puede pedir hasta la edad para pensionarte no volvemos a lo mismo si tú Nuri por ejemplo eres la ley del 97 llegaste a los 60 años o es más llegas a los 50 años y haciendo la suma te das cuenta que no vas a llegar a las 1250 semanas porque 1250 semanas toman en cuenta que son a ver vamos a hacer rápido la división 1250 semanas entre 52 que tiene un año son 24 años entonces si tú tienes 50 años y aunque trabajes al de sol a sol pues no llegas a las semanas entonces ahí es cuando tú puedes decidir irte por la negativa de pensión ¿vale? porque tienes tú inclusive la manita arriba no sé si quieras si quieras hacer otra pregunta ya por el micrófono o por el chat ok este si mira es que yo tengo la duda por ejemplo bueno yo creo que mi estoy sobre la ley del 97 porque empecé a cotizar precisamente como por esas fechas pero solamente pues trabajé pocos años cotizando ok este entonces mi duda es yo sí he hecho algunos retiros ahorita que estabas comentando sobre retiros de la FORE que pues regularmente no se hacen pero en mi caso por problemas de pues desempleo pues tuve que acudir a eso ¿no? hacer un por desempleo de la FORE y obviamente pues si también descuentan semanas como comentabas entonces pues digo por parte de la edad la falta de experiencia y eso pues si me ha costado trabajo pues vaya la redundancia encontrar un trabajo para poder seguir cotizando entonces ahorita tengo 43 años entonces también ya la edad a veces es un poco impedimento para este encontrar un buen trabajo ¿no? o por lo menos donde pueda uno seguir cotizando si en un momento dado yo ya no cotizara pues nunca más por así decirlo yo podría pedir eso de creo que se te apagó el micrófono para pedir no para pedir la la pensión bueno más bien lo de mi AFORE sí o sea a ver como tal la ley te dice no puedes tú pedir todo el dinero de tu AFORE antes de que te jubiles o la edad de de pensión como viste o sea en la calculadora que hicimos fue la ley o sea le da retiro 65 años entonces tienes que tener 65 años para tener la negativa de pensión ¿no? ok ok sí o sea esa no la podría meter antes recuerden recuerden que la cuenta individual de una AFORE en la vida la van a poder sacar nunca jamás al menos que eso sea un seguro o vaya solo el caso que es básicamente lo que pasó que es un seguro de desempleo bueno por parte de la AFORE pero te quita semanas ¿no? pero no se puede o sea imposible no hay manera pero por lo mismo como comentas si no alcanzo a cubrir las semanas para obtener una pensión en el momento de que por decir llegara yo a los 60 años si podría pedir este sí correcto correcto a los 60 años ya puedes decir ¿sabes qué? no alcancé no se pudo la vida está muy dura yo que sé necesito mi negativa de pensión mi lana y ya procedes con todo con todo el tema del INSS listo y ya entonces ahí sí se puede es que a mí me habían dicho que eso no se podía hacer o sea que si en un momento dado por decir ahorita uno no hacía nada pues al final del paso del tiempo pues ese dinero se iba a perder el Afore no 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 ese dinero no se pierde ese dinero no se pierde ese dinero es suyo y está tu nombre ok inclusive si tú falleces antes suponga tú falleces antes tú tienes que tener beneficiarios en tu Afore porque tu Afore o sea se pasa a tus beneficiarios ese dinero no se pierde que no te no te comenten lo contrario ok el dinero no se puede perder no hay manera ok ok entonces nada más sería cuestión de que si uno llega por decir a los 60 65 años y ya nunca más volví a cotizar nada más meto la negatividad de pensión correcto correcto ok pues muchas gracias no, eso a ti Leti tienes una duda sí, buenas tardes justamente era lo que acabas de mencionar en el caso de que fallezca el titular en mi caso vamos a suponer que yo fallezco me acabas de decir que sí podría cobrar mi esposo ese seguro pero lo podría cobrar antes de que se cumpla el plazo para la pensión o hasta después porque entonces que no se puede sacar ni lo puede tocar me parece que en ese momento el fallecimiento gracias a Dios nunca he tenido un caso la verdad pero me parece que ante eso ya en la institución tu AFORE le dirá a él ¿quieres que te lo mande a tu AFORE o te lo entrara en efectivo? entonces ya esa será la decisión de el AFORE y en el momento que suceda ok muchas gracias bueno Rocío pregunta que es una persona de transición o sea que una persona de transición decide si quiere formar parte de la ley de 73 o de la ley de 97 ¿por qué una u otra? por lo que comentaba de la negativa de pensión quizá tengas 5 millones de pesos tú eres de la ley de 73 y tienes 5 millones de pesos ya para ya global ¿no? de toda la cuenta de AFORE de LINZ de todo ¿no? entonces pero sabes que tu pensión no va a ser tan alta entonces decides ser parte de la ley de 97 para pedir una negativa de pensión y sacar todo ese recurso por eso existe el tema de la persona de transición ¿no? Jorge creo que Jorge no anda por ahí Jorge Guerrero que tiene levantada la manita si si me escuchas perfecto ok si Manuel mira yo tengo 62 años y estaba viendo en mi AFORE que tenía cierta cantidad en julio ahorita hay un descuento por una cantidad considerable de pues más de 260 mil pesos yo estoy tengo 62 años y pensaba pues retirarme pronto por cesantía pero ahora veo que el monto ha disminuido bastante ¿eso lógicamente me va a afectar o qué va a pasar ahí? si lógicamente te afecta porque obviamente el tema de tu recuerda que en el tema de pensión ante la edad 73 suma lo que tenías en el infonavit suma lo que tenías en la AFORE y suma todo lo de DIMS ¿no? este claro que afecta ahora habría que ver por qué tienes esa minusvalía sí es lo que tengo considerado ¿será por ahora por lo del COVID que no hay rendimientos o ¿a qué crees tú que se debe a todo esto? fíjate que eso es un poco falso porque nosotros trabajamos con por ejemplo yo en mi caso tengo mi cuenta de inversión para el retiro en un fondo que se llama IBB que es este ok el que yo lo tenga que yo lo tenga en este fondo no significa que no lo pueda cambiar yo puedo invertir en oro si yo quiero pero me gusta a mí este fondo ok este fondo tal cual replica el índice de el índice más importante de Estados Unidos y yo tengo acciones gracias a este fondo tengo acciones de Amazon de Apple se lo pueden ver aquí Apple Microsoft Facebook Amazon etc entonces si tú ves el gráfico vas a ver que en efecto en el año cayó la bolsa por el COVID sin duda pero ya se recuperó entonces eso de que el mercado se cayó híjole mis dudas lo que sí se ha caído es que la bolsa de México no ha dado rendimientos desde hace 5 años no es broma el año pasado creo que pagó menos 16% entonces habría que ver en dónde en qué o sea qué tipo de Afore tienes ¿sabes en qué Afore estás? En Afore 21 Banorte suena lógico sí verdad es lo que comentas tú las inversiones que realizan no son las idóneas y bueno no es una empresa ni firma global ¿verdad? pues no sólo eso o sea más bien el tema es que la administración de los fondos quizá no sean los correctos ojo no le estoy echando peste a nadie ¿no? simplemente pues hay que irse yo creo con la mejor firma para que puedas tener un mayor rendimiento ¿no? entonces si quieres Jorge déjame no sé si ya contestaste la encuesta no no te la contesto contéstala déjame ahí tus datos todos los pido ahí en la encuesta para que tengamos una asesoría y te pueda decir qué podemos hacer muy bien te agradezco mucho te la envío estoy en contacto contigo perfecto Jorge gracias ojo Jorge yo que tú tendría a la mano también un estado de cuenta de Banorte perfecto muy bien gracias perfecto no sé si hay gracias a ti Jorge ¿qué afuera recomienda usted? ¿qué afuera recomiendo yo? yo estoy en Sura ¿por qué me gusta Sura? porque pues aparte de que son mis socios comerciales me dan un gran servicio no es el afuera que más rendimiento deja como bien lo vieron acá pero es de los que mayor servicio tengo entonces a mí me gusta Sura y volvemos a lo mismo entre Profuturo Copia y Sura ahí se andan peleando entonces un año creo que el año antepasado tuve fue la que más estuvo y hoy pues es la tercera después se recupera ¿no? entonces a mí me gusta Sura gracias